¡Suscríbete! ¡Mauricio! ¡Deja de estar sojando! Tráeme dos copas de vino, por favor. Seguí, la señorita. Cuando tu papá vivía, este restaurante era exitosísimo. Tú lo has dicho, era. No se para ni la mosca. Es que don Tomás cocinaba excelente. ¿Me estás diciendo ineptas? No, yo solamente dije lo que dije. Me gradué con las mejores calificaciones que tuve, por si no te acuerdas. ¿Eh? Ya se te olvidó. Señorita. ¿Por qué tan tarde? Aquí está. Oiga, estaba viendo si no había manera de que me pase a retirar. ¿De que te pases a retirar? Perdón. ¿Perdón? ¿Retirarte? No, no me digas. Lo que pasa es que miren, no hay clientes. Y aparte aquí está su amiga y yo estaba pensando que... Te estoy pagando turno completo. No, sí, eso ya lo sé. Ah, entonces... Lo que pasa es que miren, no hay clientes y cuando no hay clientes tú no hay propinas y la verdad... ¡Mauricio, no! ¡Que no! Acabas tu turno y te vas. ¿Entendiste? ¿Sabe? ¡Renuncio! Este restaurante tucho está muy chico para mí. ¿Qué tiene aquí? ¡Mauricio, ven acá! ¡Mauricio! ¡Mauricio! Esto es lo último que me faltaba. Ay, perdón, perdón. Voy a hacer que esta empresa sea todo un éxito. Así sea lo último para mi vida, ¿me escuchaste? Ay, pues sí, pero ¿y cómo le vas a hacer? ¿Cómo? Ajá. Mira. Aquí. ¿Eh? El famoso restaurante italiano solicita... ¿Chef? Ay, no, no entiendo. ¡Qué tonta! A ver, ¿qué es lo más exitoso de este lugar? Pues sus grandiosas salsas. ¡Uy! Pues si descubro la receta secreta de esas salsas, las podría implementar aquí. ¡Guau! Nomás tienes la cara. A ver, ¿no! Pues si descubro la receta committee. ¡A ver! ¡Vamos! Ven aquí un papel de salsa y cahy. Me canten este ritmo. ¡Vamos a bailar! Vavacé aquí del hueco. Ve de salsa y cahy. Me canten este ritmo. ¡No quiero parar! ¡AP! Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy v erhalten, la fuerza se me va. Dime, ¿qué estás pensando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!